Las aventuras como mujeres. Hoy nos adentramos al volcán de Acatenango y nos encontramos con una de las chicas que nos acompañó. ¿Qué tal ha sido esta experiencia, uno de los volcanes más altos y más complejos? Pues ha sido muy bonita la experiencia, es muy cansado, pero a la larga ver el semejante paisaje es hermoso y es algo que no se puede explicar. Vale la pena, a pesar del cansancio y de tantas horas de caminata, pero es muy bonito. ¿Qué le diría a las mujeres que tienen miedo a un volcán, que tienen miedo a salir del rutinario? No sé, algo que les diría a las mujeres. Pues les diría que quitémonos un poco de eso, de dejar de no salir. Yo también soy una de esas mujeres y me cuesta a veces el no intentar salir, pero es hermoso, es hermoso y vale la pena. En serio, vale la pena. Es algo inexplicable la experiencia, es muy linda, en serio. Y pues nada, que no más para adelante. Tenemos que seguir adelante como mujeres y dejar un poco ese tabú de no salir. El hecho de que no salgamos o de que salgamos no quiere decir que hagamos cosas malas, simple y sencillamente nos estamos divirtiendo, conociendo nuevos lugares y la verdad es hermoso, en serio es hermoso. Es único lo que estamos viviendo aquí esperando, el sol que nos ilumine como mujeres, la verdad una experiencia maravillosa que nos ha enamorado más de Guate y sobre todo que nos ha hecho, es parte de los volcanes de nuestra querida Guate, otro volcán conquistado. Vamos mujeres que lo podemos lograr, los volcanes nos enseñan muchas cosas, los pasos que damos pueden ser muy duros, pero rompamos estereotipos, cuidémonos también cuando vengamos a un volcán, tomemos las precauciones debidas, vengamos a abrigar todas las recomendaciones correspondientes antes de, para que podamos estar compartiendo acá en las alturas.